City TV te trae City Noticias del Mediodía Seguimos con City Noticias del Mediodía Nacional El Ejército Nacional continúa garantizando la seguridad a los colombianos convirtiéndose en un referente a nivel mundial de investigaciones de tácticas virtuales El Ejército Nacional está en uno de esos procesos de entrenamiento virtual Entréguenos la información Hola que tal, Aníbal, saludo cordial Si a pesar de la pandemia hay que seguir trabajando y los que no descansan son los integrantes de nuestras fuerzas militares del Ejército Nacional Por eso los saludo desde el Centro de Investigaciones en Desarrollo y Simulación de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba del Ejército Nacional El Mayor Juan Camilo Valencia nos va a explicar precisamente en qué consiste esta preparación de tecnología de punta porque Colombia es referente mayor en qué consiste en estos diferentes trabajos virtuales ¿Qué tal Edwin? Cordial saludo Básicamente nosotros acá demandados del compromiso solemne que tenemos con la seguridad de todo el pueblo colombiano tenemos claro que no podemos hacer ninguna pauta en el entrenamiento virtual de cada uno de nuestros hombres de los futuros oficiales del Ejército Nacional De tal medida aprovechamos todas las herramientas tecnológicas que hemos desarrollado aquí en el Centro de Investigación de Desarrollo y Simulación de la Escuela Militar de Cadetes para continuar con esta sistemática sistemáticamente con todo el entrenamiento que demandan cada uno de los integrantes de la Escuela Militar así mismo pues empleamos todas nuestras herramientas de simulación cada vez que ésta nos permita recrear escenarios simulados continuar con todo el tema de la instrucción militar a cada uno de nuestros hombres para poder así continuar con el compromiso de la seguridad nacional y ese compromiso va a continuar a pesar de la pandemia porque hay que seguir garantizando la seguridad como dice el mayor Valencia por eso estamos desde este lugar entregando esta información en Cinti Noticias del Mediodía ustedes tienen más, nosotros nos vemos más adelante con información del orden público Edwin, gracias